hola muy buenas a todos amiguitos aquí su tripulante a loranzama y el día de hoy voy a subir este vídeo para ayudaros a instalar el performance fix este es un mod que viene en el steam workshop y les va a ayudar amiguitos a tener mejores fps debido a que el buenísimo juego que nos encanta está jodidamente perturbadamente mal escrito en código y no no es eficiente se buquea con demasiados componentes demasiadas entidades esto es también porque pues bueno también hay muchas personas que juegan con tostadoras que no son no tienen las con los recursos adecuados para correr el juego a pesar de lo simple que podría llegar a ser editaría este vídeo pero debido a que la verdad honestamente no tengo ganas de editar y me da paja editar un vídeo en este momento voy a hacer este mini tutorial lo más corto posible para ustedes les voy a ayudar a instalar el performance fix y a instalar lua que es necesario para poder correr el performance fix y dar unos que otros consejitos para que mejoren su rendimiento en campaña tanto en multijugador como en jugador en single player o jugador solitario solitario multijugador muy bien entonces lo primero que debemos hacer yo les recomiendo si no son básicamente si no este paso se lo pueden saltar si ustedes no tienen absolutamente nada de mods instalados si tienen muchos mods y tienen varias cosas yo les recomiendo primero que nada básicamente limpiar su carpeta de mods ahora con la última actualización todos los mods de la de del del workshop pasan a otro a otra carpeta a otras ubicaciones antes por ejemplo los submarinos se iban a una carpeta que era carpeta submarinos y aquí estaban todos los submarinos ahora pasan a la carpeta de local mods ok si ustedes no han creado nada no tienen contenido realmente les importe lo primero que deben hacer es borrar todo el contenido que hay en esta carpeta exceptuando tal vez algún prototipo de submarino que tengan ok pasando de borrar eso van a usar el comando es porcentaje app data los que han jugado minecraft seguramente conocen este comando y van a abrir el app rata ok y aquí se van a ir al local muy bien van a buscar la carpeta local en app las va a abrir el roaming por cierto así como como lo metí probablemente las abre roaming se regresan aquí a app data y se meten al local en local van a buscar diadélic 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 acá está diadélic sorry my english is too bad ok aquí lo van a abrir y aquí vienen algunas cosas interesantes por ejemplo aquí se guarda en lo que son las partidas de multijugador y la campaña de multijugador se guarda multijugador pero está esta carpeta que dice workshop mods aquí borran excepto tal vez estos dos borran todo lo que haya ok entonces para parte de la limpieza para evitar los bugs ok después probablemente lo siguiente será ya que tienen eso cubierto van a irse a workshop mobs y van a borrar el contenido van a ir a local box van a borrar el contenido y aquí viene el truquillo ok hay una carpeta donde barotrauma guarda todo el contenido de la workshop que se descarga en vía steam ok esta que ven aquí arriba si no se lee es la carpeta que se que está en steam librari steam apps workshop content y van a buscar este número que es el idae del jugador del juego y ahí es donde van a borrar absolutamente todos tienen números estos son los códigos numerales de los mods ok entonces van a borrar todo este contenido ahora estos con el fin de limpiar su carpeta de mods sin desinstalar el juego ok ojo esto va a hacer que automáticamente aun cuando ustedes abran el juego el juego descargue automáticamente los mods que ustedes tengan dados de alta o activados muy bien entonces nosotros vamos a abrir barotrauma después de hacer nuestra limpieza ¿verdad? y vamos a verificar que mods están activados y que mods son los que están como se llama instalados ok muy bien en este punto ya hicimos la limpieza y esto les va a ayudar mucho para conectarse a servidores multijugador y como se llama y poder inscribirse a los mods en lugar de descargarlos muy muy importante entonces nos vamos a meter aquí en steam workshop y vamos a verificar que nuestra lista está en blanco del lado izquierdo del lado izquierdo están los que están habilitados ok yo lo tengo en inglés por otras muchas varias razones pero aquí es donde está la lista limpia y de este lado están todos los mods que tengo instalados perfecto asegúrense de que no esté esta esta flechita verde para actualizarlos que estén todos actualizados ok ese es el primer paso hacer una limpieza el siguiente paso por supuesto va a ser ir al workshop y buscar los mods que necesitamos que en este caso va a ser lua ok entonces nos metemos como vieron me metí aquí en biblioteca ok a barotrauma aquí está en mi caso así sale con puntitos workshop ok workshop de barotrauma porque si se meten a workshop tal cual directamente es el workshop general de todo steam aquí en búsqueda van a buscar mayúsculas lua aquí le sale lua y van a darle suscribir yo les recomiendo que le den un like se merecen un like porque la verdad han hecho buen trabajo los evil factory que ha desarrollado lua y con esto ya estarán suscritos a lua ok vamos a darle atrás para regresarnos al workshop de barotrauma y vamos a buscar performance fix ok buscando performance fix nos va a salir experimental performance fix performance fix igual es por evil factory y lo va a ustedes se van a suscribir ok y una vez que estén suscritos esto es como instalar cualquier mod pero hay un paso posterior a la instalación y actualización de mods van a tener que ejecutar este pequeño comando ok install guión abajo cl lua ahora esto no es en cualquier lado vamos a ver el procedimiento paso por paso una vez que tenemos abierto nuestro barotrauma nos vamos a ir a steam workshop vamos a instalar nuestros mods como los instalamos o más bien como los actualizamos como los agregamos a nuestra a nuestra carga vamos a buscarlos en esta pantalla si tienen muchos mods pues puede ser confuso buscarlo si nada más tienen pocos mods si nada más los tienen aquí al lado pues hagan doble clic pero en el mod es lua aquí en la barra de abajo pueden escribir lua y les va a salir lua formato trauma perfecto ahora queremos performant fix ojo deben de estar los dos si no está lua no funciona performant fix y lo que queremos es que funcione mejor nuestros fps así que necesitamos de performant fix y aquí está performant fix una vez que están nuestros mods en esta lista lo que vamos a aplicar ojo no olviden poner aplicar ok cuando lo apliquen ustedes dirán ya está listo no todavía no está listo ustedes van a pasar a hacer un procedimiento que es activar lua para que performant fix empece a ejecutarse desde que abren barotrauma como vamos a hacer esto muy sencillo nos vamos a ir en inglés aquí en inglés está host server lo que va a hacer es hospedar servidor van a abrir y van a ver que incluso su configuración de hospedación de servidor nombre contraseña está borrado ojo que eso puede ser o no puede ser dependiendo a veces no se borra esto pero no importa de todas formas lo que importante es acá es que el ejecutable del servidor que está aquí en la casilla que dice vanilla lo cambiemos a lua for barotrauma ok les va a preguntar si ustedes quieren adquirir gonorrea y sífilis ustedes digan que si con toda confianza no va a pasar absolutamente nada y le van a dar start ok ya tienen aquí seleccionado le dan start ahora la primera vez sobre todo la primera vez siempre duele pero después te gusta es rico este puede que le salga un error no entren en pánico tranquilos si no entra al lobby del servidor les va a arrojar un error vuelvan a intentar si no pueden cierren el cliente vuelvan a abrir el cliente y vuelvan a intentar hacer el host activando lua ok con el ejecutable de lua ojo tiene que ser con el ejecutable de lua un amigo tuvo un problema con su lua que no podía entrar aquí a parte del host tuvo que instalar un mod luego les comentaré ahí abajo en los comentarios que fue lo que hizo para poder pasar a este paso que no podía pero por ahora lo que vamos a hacer es bajar la consola con f3 aquí en la consola vamos a escribir el comando que les comentaba hace un momento que está escrito aquí en la descripción de performance fix como parte del procedimiento install cllua esto lo podemos copiar si y lo podemos pegar pero van a decir bueno aquí no puedo hacer clic derecho pegar bueno amigos si ustedes juegan en computadora por favor instruyanse un poquito en windows y van a presionar la tecla control y dv o vdvaca para los mexicanos que usamos ese término eso va a pegar automáticamente si no son capaces de memorizar estas que son 16 letras y etc no install y en abajo cllua le van a dar enter cuando el dede enter va a salir el sl de eso dice cllua install lo que quiere decir es que está listo vamos a reiniciar el cliente si a ustedes al meter este comando les sale algún error o les sale algo diferente de que el cliente lua no se ha instalado tienen que ver que esté activado el mod que hayan aplicado los cambios y demás y si tienen algún error al respecto o tienen algún problema bajen en los comentarios y me díganme y pues en el canal de la comunidad yo si estoy en línea les puedo tratar de ayudar yo o cualquier otro miembro de la comunidad de los administradores una vez que está instalado lua les voy a decir algo lua es un dolor en el culo este van a proceder a reiniciar el cliente ok eso lo pueden hacer directamente aquí en disconnect yes y o salse salir o al f4 pero yo prefiero salirme por la buena ok lua que es lo que hace lua rápido lo que hace es que permite ejecutar otras otras líneas de código que se ejecutan como en segundo plano durante el juego de barotrauma se utiliza para diferentes mods hay mods como el performance que lo ocupan y hay un montón de mods muy buenos que si les gusta experimentar y si ya terminaron la campaña malina pueden tratar de pues darle un chance aquí hay una lista en el canal de lua aquí hay una lista de los mods con los que son ah ya la quitaron lol había una lista de antes aquí en la descripción venía una lista de los mods con los que trabaja lua pero ya no está no sé dónde está esa lista discord discord documentation guide instale manual bueno aquí también en la descripción viene información en inglés ok una vez que terminaron y pasaron por este proceso vamos a abrir de nueva cuenta barotrauma van a esperar a que abra en mi caso pues afortunadamente ya tarda menos debido a que ya tengo una mejor computadora y lo primero que van a notar es que en la parte superior izquierda de arriba van a ver unas letras en el rojo con un mensaje que dice tu computadora ha sido hackeada por rusos ahora vamos a farmear bitcoins con ella no no es cierto eso no va a pasar tranquilos no pasa nada todo esto es dentro de steam workshop steam workshop si tiene sus riesgos pero en este caso ha sido bastante seguro no en todas las computadoras puede que funcione pero una vez que vean este lindo mensaje en la parte superior que dice using lua for barotrauma revision bla 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 que version están usando quiere decir que ustedes con precisión y con exácitun han logrado instalar lua verifican de nueva cuenta que en steam workshop esté lua for barotrauma y performance fix activos y eso significará que estamos completos ya podemos entrar a la partida y en multijugador y tener esos deliciosos 30 40 60 FPS de nueva cuenta ahora me van a preguntar ustedes oye Aloran y que pasa si de repente quiero ser servidor bueno ya instalado con el host ya lo puedes instalar si quieres si quieres jugar en un multijugador que no tiene lua ni performance fix no importa que no lo tengan a ustedes como clientes les va a beneficiar el performance fix aunque no lo tenga el multijugador no lo tenga ojo que lo mejor es que el multijugador también tenga performance fix y también bueno por obvias razones también tenga lua pero que va a pasar aquí lua pues es muy experimental y tiene sus problemas como no los tendrá barotrauma efectivamente que va a pasar que si ustedes de repente quieren seguir editando un submarino quieren seguir otra campaña van a tener que actualizar su lista de mods y por supuesto que hay mods que luego no llegan a ser compatibles submarinos que no llegan a ser compatibles por lo tanto ustedes para evitarse ese problema van a hacer el proceso de desinstalación del lua y performance fix lo cual se va a hacer de la siguiente manera primero que nada lo más obvio es aquí este workshop y sacar lua y performance fix ok una vez que ya tenemos esto lo vamos a aplicar recuerden este es el proceso para quitar lua y performance fix para no afectar sus submarinos y poder editar submarinos sin que les afecte las propiedades del lua y del performance fix porque suelen haber errores una vez que terminamos con esto nos vamos a salir del juego vamos a abrir steam y nos vamos a ir a nuestra biblioteca seleccionamos barotrauma clic derecho propiedades y vámonos a los archivos locales en archivos locales van a hacer lo que es el proceso de verificar integridad de los archivos del juego esto puede tardar muy poco o puede tardar mucho dependiendo de su disco duro su ram etc lo que va a hacer es que va a verificar los archivos y va a encontrar que bueno que hay una disparidad con los archivos porque el lua modifica ciertas cosas dentro del juego lo que va a hacer es que va a arreglar esos errores y les va a dejar el juego vanilla si después de borrar lua después de de quitar lua después de quitar performance fix de tenerlo desactivado y verificar los archivos entran a una campaña editan un zoom y no tienen algún problema lo que les recomiendo es que vuelvan a instalar el juego lo cual puede ser un dolor de culo si tu internet está del culo pero esa sería como que la solución inmediata por supuesto no es infalible no son no no siempre es la mejor solución puede ser que el error no provenga necesariamente de performance fix pero mientras vamos a vamos a hacer a justificar la presunción de inocencia de los mods y de barotrauma pues no podríamos decir lo mismo porque ha crasheado por sin razón en variadas ocasiones quebrando sus marinos y destruyendo partidas así que bueno esto tiene sus riesgos como todo pero en el 90% de los casos de los que yo he instalado y las personas que han jugado con estos mods para mejorar su rendimiento no han tenido mayor problema y los que han tenido han sido problemas menores se han resuelto con los últimos procedimientos con el primer procedimiento de limpieza de mods y la verificación de archivo y no han tenido ningún problema y hasta aquí terminamos con la parte del performance fix y la parte de instalar lua y todo el procedimiento tal cual ahora las recomendaciones que les voy a dar para poder seguir jugando con los FPS pues en niveles óptimos van a ser algunas que ya me imagino ya algunos que hagan experimentado con sus tostadoras lo que es el lag son comunes pero para otras personas no son tan obvias se van a dar cuenta de que a pesar de que barotrama gráficamente no pareciera que tienen como gráficos 4K ustedes van a decir ah pues no puedo subir todos los stats y atributos y resoluciones no señores usen la resolución mínima que les dé visualmente gusto pero la mínima si ustedes entre más resolución tengan de 1900 por ejemplo había un amigo que decía que no es que la resolución recomendada de Windows es de 1900 por 1600 no si amigo pero eso no significa que uno ocupe menos o más que ocupe no ocupe más recursos entonces yo lo que les voy a recomendar es que primero su resolución de pantalla sea menor lo menor estéticamente posible y se vayan aquí a los parámetros de barotrauma y bajen la resolución yo lo corro en 1300 por 768 no tengo ningún problema visual si quieren ir subiendo la resolución para ir probando más o menos pero igual o sea esta es como la resolución óptima Lighting Resolution la resolución de luz la tengan al mínimo la luz visible con ciertos límites esto va a afectar un poco las torretas la luminosidad de las torretas y los efectos de luz van a reducir van a reducir el límite de partículas al mínimo y quiten el vertical sync esto parecerá muy básico pero a veces hay personas que lo pasan por alto no están tan versadas en este asunto de los videojuegos esta es otra de las de las probables este tips que les pueda dar para mejor su rendimiento la otra que les puedo yo recomendar es lo siguiente cuando ustedes entran a un servidor de multijugador o single player hay mucha diferencia entre el jugador solitario y el multijugador en la forma en que se ejecuta el juego entonces puede que algunos problemas en multijugador no los tengan pero otros tantos los puedan llegar a tener entonces que ocurre aquí bueno en en solitario el código del juego ejecuta toda una cadena de códigos que no ejecuta el multijugador por lo tanto su rendimiento puede ser mejor en en solitario que en multijugador pero en ambos hay una cuestión que ustedes van a tener miren los submarinos marina tienen una serie de atributos y como se llaman componentes y etc etc se van a dar cuenta de que cada submarino tiene pues un montón de piezas visualmente que van a ser lo que llaman en inglés como entities o entidades ok entonces lo que más carga el juego a la tarjeta gráfica y a la computadora es la luz las sombras y ahora se ha hecho más común ver que los componentes que se actualizan los componentes que tienen señales y mandan señales son los que generan mayor lag entonces los submarinos marina la mayor parte están optimizados en general en términos de recursos si ustedes son curiosos si se meten al editor pueden abrir un submarino o vanilla como por ejemplo nuestro hermoso Dugón ¿no? ¿verdad? y se van a dar cuenta de una cosa bueno la primera es la cantidad de entidades o ítems que tiene 464 estructura 165 paredes luces y hay otra que es muy importante las shadow casting lights ok las luces las luces que castan sombras por supuesto que le piden más rendimiento al juego esas pueden ser luces como por ejemplo estas lámparas ajá o luces como las de las torretas ok ¿por qué? porque esas emiten una sombra cuando entran en contacto con una estructura y por ejemplo van a modificar la luminosidad en el submarino dependiendo en que parte estén las que no tienen shadow casting son luces que vas a ver que van a tener un efecto de luz sobre todo sobre todo el submarino independientemente si hay un punto visual que pase ahora van a decirme bueno y eso como lo puedo arreglar bueno para empezar de entidades traten de tener lo menor posible de entidades dentro del submarino quiere decir que si ustedes tienen síndrome de diógeno están recolectando absolutamente y guardando todo todo lo que hay en los submarinos hundidos o en la minería o etc etc esos 200 de hierro que estás guardando para transformar en acero si esos te están causando una gran cantidad de luz entonces de lag entonces lo que tienes que hacer es tener una buena administración de los recursos dentro del submarino si lo mejor es mejorar tu equipo a lo máximo y todo el restante tenerlo en lo mínimo 30 unidades de cada objeto ok no tener demasiados componentes y lo mismo va para los submarinos de la workshop si ustedes de repente están diciendo ah no es que a mi me corre muy bien y estoy en esta campaña y voy a meter este hermoso submarino que tiene ah no tengo aquí instalado ningún mod de workshop bueno submarino de workshop no sea por ejemplo el airo o otro el olysis que también son submarinos que están sobrecargados de componentes y también de entidades les va a correr bastante lento entonces lo que pueden hacer de cajón es pueden tratar de modificar un submarino vanilla lo cual no es recomendable si no saben utilizar el editor o pueden buscar submarinos ligeros en la workshop que no estén tan cargados de componentes ahora que son componentes ok vamos a ver ítems estos que están aquí estas cajitas los componentes electrónicos estos son los principales las principales fuentes y estas son las fuentes principales de ciertas comodidades de su camino como por ejemplo cerrar o abrir automáticamente puertas cuando hay detección de movimiento cuando hay enemigos o incendios se cierran y se auto cierran las puertas reguladores de tensión como se llama de de pues de diferentes componentes eléctricos incluyendo el reactor puede ser también incluso de los superconductores etcétera etcétera digo supercapacitadores esos componentes estos pequeños 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 componentes van a ser lo que principalmente van a generarles unos grandes dolores de cabeza en términos de FPS entonces si ustedes son entusiastas y quieren meterse al diseño submarino traten de poner lo mínimo en componentes de cajón funcionales para su submarino yo sé que sea a lo mejor si un regulador del reactor porque puede ser negrado o las puertas exteriores que se cierran automáticamente ¿no? y pues lo mínimo de comunidades pues su computadora desafortunadamente no puede puede llegar a no cargarlas tantos o incluso aunque su computadora no sea tan mala realmente sea una computadora buena desafortunadamente como les mencionaba el código de barotama no está optimizado pero sigue siendo un gran juego y lo queremos jugar ¿verdad caballeros? muy bien pues bueno ya no yo excedí ya demasiado este tutorial espero que les sirvan los tips les di la parte les di la parte más importante sobre el performance fix y les estoy dando un par de tips extras si tienen alguna duda comunidad hispano hablante de baruc trauma por favor si hacen campañas y están viendo terminando de ver este video por favor únanse a la comunidad hagan sus servidores y aunque estén haciendo sus cosas privadas y sexuales dentro de su grupo de amigos jueguen en la comunidad amigos que se vea que la comunidad está viva porque desafortunadamente muchas veces los jugadores quieren buscar campañas en las cuales poder interactuar y conocer gente interesante verdad pues no pueden porque nunca ven a nadie en la comunidad no es nada más el canal de donde estamos sino en general por favor denle like compartan este video a quien le sea útil no soy youtuber ni tampoco streamer pero bueno esto es mi como se llama mi granito de arena para ayudarlos en su comunidad que tengan buenas noches buenas tardes gracias